Sí, sensaciones buenas y bueno, pues sabemos para qué están los partidos de pretemporada y bueno, es el primer partido de esta pretemporada y bueno, yo he visto al equipo bien, ¿no? Y bueno, eso de titulares y suplentes, de momento no hay titulares y suplentes, de momento estamos todos trabajando para intentar que lleguen en la mejor forma posible al inicio de temporada y ellos se ganarán el estar o no estar, ¿no? Yo creo que ha sido dos equipos compensados, con veteranía y con juventud y como te digo, ahora estamos para acumular trabajo, minutos y poco a poco, bueno, pues iremos dándole forma al equipo de cara al inicio de temporada. Y con jugadores que vemos que son polivalentes, ¿no? Quizás también lo que busca es que al final haya, pues lo que queden todos los entrenadores, un mínimo de dos jugadores por puesto. Sí, tenemos jugadores que pueden adaptarse a varios puestos y bueno, pues es lo que buscábamos, ¿no? Porque tampoco vamos a hacer una plantilla muy amplia y bueno, pues ya sabemos que esos jugadores se tienen que adaptar a varios puestos, ¿no? Además, yo creo que me voy también muy satisfecho con el trabajo de los jóvenes, de Cholo, de Carlos, de Doppi, de Yagoba, yo creo que todos han dado el callo y han demostrado que pueden tener un sitio y bueno, pues a ver si siguen progresando y sabemos que Cholo y Carlos van a estar en el juvenil, división de honor y que en cualquier momento podemos echar mano de ellos. Se habla ya de algún que otro fichaje, ¿va a haber también descartes o cómo lo ves? No, en principio somos los que estamos, ¿no? Lo que está claro que bueno, pues Axel y Doppi son jugadores que están haciendo la pretemporada con nosotros, que están aquí para convencernos y demostrarnos que tienen un sitio en el equipo, pero vamos a ser cautos y que estén por estar no va a ser, ¿no? Si se quedan es con todas las consecuencias para contar con ellos, pues sería un error quedarse con ellos para hacer número y que no tengan minutos y cortarle la progresión, ¿no? Si se quedan es para jugar o por lo menos aportar minutos y si no es posible, pues buscaremos una cesión, pero son dos jugadores en los que tenemos muchas esperanzas puestas y queremos que sigan su progresión.